La cumbia flamenca, el río Vamos a bailar sabroso, con sentimiento Suelta la guitarra Para Lupe, Fernando y Jorge, Joel y el mono, Luisa Chula la guitarra, ese bolita Mal bolita que se empezando a hablar los 990 Sí, porque es muy suena flora Vámonos Oye como dice Quiero bajar por el río 13 de diciembre Organización corruptos Perrago Sibonet Evita el guile Vámonos Que me lleve la corriente Deja frotar y piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua Deja que me lleve la corriente Deja frotar y piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua La guitarra Dale con sabor Para los risas Vámonos Tumbia blamenca Colombia Charlie La fuerza Charlie Ese cual ciego Puebla Brilla que lindo paisaje El sol sobre el río brilla Deja que me lleve el agua Y me acerque hasta Como dice el coro Deja que me lleve la corriente Ese es amor Deja frotar y piragua Y santa banda Que lindo es el sol ardiente en el agua Vámonos Para Campanita Márquez Que me lleve la corriente Deja frotar y piragua Escena la guitarra Que lindo es el sol ardiente en el agua Sabor Allá Para hermanigo Para Gensacatete Esa noche mis llegados ¿Cuántos años? Niños de apa Allá Esa guitarra Ese Buda Para el ruso Todos los indios se trazan Pellando los baños Esa noche para el Pío Félix Deja que me lleve la corriente Deja frotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente del agua En el agua deja Que me lleve la corriente Deja frotar mi piragua Para Francisco Cova Toda la banda de San Miguel de Otombo Mi ex de competencia Suena la guitarra Locos de la teta Chamacas sin corazón Sabes yes Buda será veinticinco Chamacos es Adelante Norma, Yohana, La Guacha Emelie Allá Mira que lindo paisaje El sol sobre el río brilla Hoy nos acompaña el medio trilo Pisa y sacos a la orilla de Norio Deja que me lleve la corriente Deja frotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente del agua ¿Cómo dice? En el agua Deja que me lleve la corriente La fuerza, Charlie ¡Mamá, Dios mío! Los sonideros Códeros de Santiago Caltepec ¡Miriman seguido! Vámonos ¡Alex, Edo, Pablo, Jusinérica! Socorrito y Pati Así avisa palata ¡Échale sabor! ¡Saludos a la Gaita Moya! ¡Es de todo de Ángel y Sarambión! ¡Dángel y Sanita y Rosa! ¡Como dice él! ¡Es de todo el sol ardiente en el agua, en el agua! ¡Deja que me lleve la corrida! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Esa noche es en ellas mania! ¡Víctor Renández y la conga! ¡Monges y monjes! ¡Para monjes y unión de la cruz! ¡El guayabo! ¡Allá! ¡El morro, Quique y Maca! ¡Uno perro rujo! ¡Ese me la... ¡Y llevaré mi atarrado! ¡Loda la banda de Barrio Norte! ¡Si me siento cansado! ¡Es sin memoria de mi cuarenta! ¡Es bonito! ¡Deja que me lleve la... ¡Ese chino! ¡Deja frotar mi piragua! ¡Ajá! ¡Qué lindo es el sol! ¡El panzón! ¡El ciso! ¡El danciso! ¡Que me lleve la... ¡Ay, no se acompaña la 425! ¡Y mira agua! ¡Qué lindo! ¡Y ya van a hacer su club de baile con el panolo! ¡El agua! ¡Esta agua! ¡Ajá! ¡Y sabor! ¡Y la nena del blog! ¡No, no, no! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Va! 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 ¡Qué lindo paisaje! ¡El sol sobre el río brilla! ¡Deja que me lleve el agua! ¡Y me acerque hasta... ¿Cómo dice el coro? ¡Deja que me lleve la corriente! ¡Ajá! ¡Va! ¡Qué lindo es el sol ardiente! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Deja! ¡Ay, son los 990! ¡Va! ¡Ya se canso la muchacha! ¡Va! 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 ¡Qué lindo es el sol ardiente! ¡En el agua! En el agua Deja que me lleve la corriente Deja rota mi piragua Que lindo ese sol ardiente En el agua, en el agua Deja que me lleve la corriente Deja rota mi piragua Que lindo ese sol ardiente En el agua, en el agua